Una nave espacial rusa Soyuz TMA-15 ha llegado este lunes a la Estación Espacial Internacional con tres astronautas para integrarse en su tripulación. El vuelo duró apenas ocho horas desde su lanzamiento desde Baikonur. Se trata de los astronautas Terry Birch, de la NASA, Antón Skaperov, de la Agencia Espacial Federal rusa y Samantha Christoforetti, de la Agencia Espacial Europea. El trío se unió a sus compañeros de tripulación de la Expedición 42 cuando las escotillas entre la nave Soyuz y la Estación Espacial Internacional se abrieron a las seis de la madrugada. Con sus nuevos integrantes, la Expedición 42 llevará a cabo experimentos que cubren la investigación humana, las ciencias biológicas y físicas, el desarrollo tecnológico y observaciones de la Tierra y también participará en actividades educativas. Ellos esperan recibir gran cantidad de vehículos de carga durante su misión, incluyendo varios vuelos comerciales estadounidenses de reabastecimiento, dos misiones de suministro rusas Progrés y la partida de la última nave espacial de carga europea. La tripulación llevará a cabo hasta tres caminatas espaciales. Wilmore, Samukatayev y Serova volverán a casa en marzo de 2015. En ese momento, Birch se convertirá en el comandante de la Expedición 43. Los tres nuevos tripulantes regresarán a la Tierra en mayo de 2015.